Año nuevo. ¿Qué significa el año nuevo para mí? Quizás signifique que debo analizar un poco cuáles fueron mis logros durante el año que acaba de transcurrir. El año que termina me dio la experiencia de que soy un ser que no pertenece a este mundo. Gracias, año viejo, porque abriste mis ojos a la realidad, porque me hiciste comprender que mi llegada a este mundo no fue por casualidad, porque ni mis padres pidieron que yo naciera, sino que fui yo mismo quien pidió esa oportunidad por causa de mi imperfección. Necesitaba venir a este mundo para llegar a ser un verdadero líder de mis palabras, actos y pensamientos. Para comprender que no debo imponer mi voluntad en mis semejantes, porque no son muñecos ni robots para que yo quiera manejarlos a mi antojo. Que debo respetar su voluntad como Dios respeta la mía. Que debo ser un verdadero hombre, aprendiendo a perdonar cualquier ofensa, cualquier humillación por grande que sea. Que debo pedir perdón cuando cometa una injusticia con mis semejantes. Que debo aprender que la verdadera justicia no hace daño. Que la verdadera justicia nos enseña a ser justos. Que no debo sembrar la violencia. Que no debo defenderme como un ser irracional, porque actuaría conforme a mis intereses. Que si actuara con nobleza, con amor y justicia verdadera, eso, ante los ojos de Dios, no tendría precio. Gracias, año viejo, porque me enseñaste que debo destruir a mis verdaderos enemigos. Los celos, la envidia, el rencor, el egoísmo, todas mis imperfecciones. Que no debo herir a mis semejantes, porque ellos no son mis enemigos. Son mis hermanos. Si mañana abro los ojos, debo vivir bien, para estar preparado, porque no sé si los volveré a abrir, para continuar en la verdadera escuela, que es la vida. ¡Bienvenido año nuevo! Y gracias, Dios mío, si me das otra oportunidad para ofrecerte el culto más perfecto. Amarte en cada uno de tus hijos. Mis hermanos.